Venados de Mazatlán, regresamos con ustedes compañeros. Sí, efectivamente, mucha razón tiene Daniel Fernández sin lugar a dudas. Los venados se continúan de gira el fin de semana visitando el Estadio Panamericano ante los Charos de Jalisco. Pero aquí tenemos los detalles de este encuentro de pelotas. Señor Valenzuela, si eres tan amable. En la misma primera entrada, la caja llena de venados y apareció este rodado de Yuneski Sánchez, el cual se convirtió en auto en la inicial, pero le permitía a Brian Hernández llegar a la registradora. En la cuarta, Nico Vázquez abrió con doble y después Alan Sánchez con este imparable. A la banda contraria, emparejaba los cartones. Nada tenían ya que ver en el partido Nick Stroke y Zach Dodson, quienes fueron los abridores. Entraron de emergente Carlos Álvarez y Esteban Quirós. Este último con el imparable, mandaba Álvarez a la registradora y con esto se marcaba la carrera de la diferencia. Finalmente apareció en el relevo Roberto Espinosa para trabajar la novena entrada en esta jugada con doble matanza. Los venados de Mazatlán rescataron el del honor en el estadio Manuel Ciclón Echeverría. Dos horas con 50 minutos de consumo de tiempo de manera oficial en este encuentro de pelotas donde la victoria se la está apuntando Giovanni López. Mientras tanto, el descalabro es justamente para Carlos Bustamante. Situación curiosa para ambos en la primera decisión de la presente campaña. Le comento rápidamente lo que sucede también en otras plazas. El equipo de los naranjeros de Hermosillo está ganando siete carreras por dos en la novena entrada. Empate a cuatro también en el noveno capítulo entre los cañeros y los yaquis de Ciudad Obregón. Mientras que los charros ya ganaron cinco por cuatro a los águilas de Mexicali. Y aquí, los venados rescatan el del honor. Dos carreras por una, a nombre de todo el equipo de producción encabezado por el señor Miguel Gutiérrez. En los comentarios, Junior Villares. El día de hoy nos acompañó a nivel terreno de juego Luis Enrique Valenzuela. Y un servidor Jorge Morgan. Le agradecemos la habilidad de su compañía. Y le deseamos que pase la mejor de las noches. ¡Gracias!